Hola que tal amigos del mundo, estamos aquí en Yaracuy, Venezuela, Los Venecos, vamos hacia una ruta de senderismo en Los Hijitos, Yaracuy, Venezuela y bueno, ustedes van a ver esta travesía que la tenemos aquí en la página de Los Venecos, Tus Venecos Estamos aquí en la entrada de Los Hijitos, fíjense el bambú que identifica la zona boscosa de aquí de Yaracuy y bueno, vamos a entrar al senderismo, usted no se lo puede perder con Los Venecos en Yaracuy, Venezuela Pónganse cómodos, bienvenidos a La Aventura Veneca, esto es Yaracuy, Venezuela, la vegetación Daba la bienvenida, vas a conocer la leyenda del Indio Snub, un árbol típico del Yaracuy y por supuesto, la pared, un lugar en el cual hay que vencer para llegar al minador de Los Hijitos en Yaracuy, Venezuela Señores, estamos aquí con el guía Alejandro, que hoy vamos a hacer la travesía aquí en el senderismo Los Hijitos en estado Yaracuy Dime Alejandro, ¿en qué parte estamos ahorita? Bueno, estamos en la entrada de la mezquita, vamos a Páez, a los miradores, para observar eso, bueno, con la mejor energía en contacto y conexión con la naturaleza, fauna y flora del estado Yaracuy Vamos, a divertirnos Bueno, dale, seguimos, seguimos, ven, 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 vamos Antiguamente, estas eran zonas de fincas, cafetaleras, ven, todos estos sectores, por el ecosistema eran muy fuertes para la parte del café, la agricultura, pero más que todo el café Por lo alto, por lo alto Sí, y hay que saber caminar, mira, en cualquier sitio boscoso, la pisada tiene que ser fuerte y segura Bueno, señores, empezamos a subir acá al cerro Los Hijitos en el estado Yaracuy Así que tienes que estar allí, atento a toda la travesía de hoy Senderismo Los Venecos, acá, en la naturaleza Dale, ven, ven, ven Vamos Señores, venimos del tanque, el tanque de agua que surta en la ciudad de San Felipe Ahí está, ¿lo ven? Ok, bueno Alejandro, coméntame acerca de las trochas, los animales, la vida silvestre, la fauna natural que estamos acá en el cerro Los Hijitos Bueno, aquí en Los Hijitos, fíjate, es para disfrutar, compartir, pero sobre todo cuidar la fauna y flora que se desarrolla Nosotros, el ser humano, impacta, tiene un gran impacto en estas áreas que son muy sensibles Inclusive al caminar, con la especie, porque si vemos una culebra, de una vez queremos es matarla, ¿no? Este es su espacio Entonces, los animales que se ven Somos nosotros los que estamos invadiendo el espacio de ellos Así es, entonces, fíjate, ¿cómo nos recibe este espacio? Escuchen la música que nos recibe Entonces, vamos a disfrutar de esas flores y fauna sin impactar Cuidando por el mismo caminito donde estamos esos senderos sin hacer nuevos senderos Y, bueno, no dejar rastros de basura en el área, ni nada que pueda afectar a la fauna o flora que está aquí Bueno, importante, preservar la vida silvestre, ¿ok? Tenemos nosotros de invitados acá Oigan, la naturaleza, la fauna, la flora nos invita a su hogar Así que, bueno, sigamos y preservemos todo Todos les damos cómo está Sígueme, 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 vamos Vamos Son marcas que identifican la parte del parque y lo que decía, lo que decía, la parte catastro en los mapas Una chapa que les colocan aquí para identificar las limitaciones con el parque yurubí Entonces, ya sabemos que estamos entrando oficialmente aquí al parque con todas estas marcas De estos senderos ¿Seguimos? ¿Qué parque es? Parque yurubí Parque yurubí Parque nacional yurubí ¿Ves? ¿N? Bueno, es una marca geográfica para que los estudiosos, los de la cartografía, los topógrafos Se puedan ubicar a la hora de que ustedes se pierdan en la montaña Y al cargar una brújula, se puede ubicar con esas marcas Así que, bueno, estamos aprendiendo un poco de historia y un poco de cartografía aquí En Los Benecos, tú Benecos, sigamos Alejandro Vamos, vamos Aventuras con Los Benecos Recuerda compartir el contenido para que otros también vean la belleza del Yaracuy Estamos acá en el cerro Los Hijitos a 480 metros de altura, mi gente Aquí estamos, vamos hacia donde dicen la pared, ¿ok? No se lo puede perder Vamos que Los Benecos te van a llevar a travesía Por acá, por el cerro Los Hijitos Acá, 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 acá ¿Quién es esto? ¿Qué son? Tú suenes costales Ven, ven, ven Aquí tenemos la entrada, ¿ves? Delimitada por dos árboles La entrada a la pared, mi gente Que vengan, vengan, vamos, 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 eso se puede perder Estamos llegando aquí a la entrada de la pared, ¿ok? Me dicen los que saben, los que conocen que hay dos retos Si estás fuera de forma y por el ritmo y un poquitico pesadito Estás empezando en el senderismo por la derecha, ¿ok? El infinito, me dicen que se llama por allá Ahora, si somos así como, así cuerpo atlético Así que vamos, queremos, nos queremos exigir más Vamos por esta ruta, ¿ok? Y eso nos va a conducir a la pared Así que bueno, sigamos, sigamos Vamos Alejandro, vamos Ok, aquí nos encontramos aquí en un indio desnudo Así que se llama este árbol típico De la que es del estado Yaracuy Dicen que, y eso, cuenta la leyenda Que la chica o el chico que no consiga pareja Usted lo abraza y enseguida el árbol ¡Pram! te la presenta, ¿ok? También dice que por la concha, la corteza de este árbol Podemos hacer un test medicinal El indio desnudo acá en Yaracuy, señores ¿Dónde está? Cuéntame, ¿qué es ese árbol? ¿Qué es ese árbol? Bueno, no sé ahorita el nombre científico Pero es una tambora Pero es un árbol Que, bueno, tiene unos cuantos años Por la, por el tamaño de tener más de 50 años Más Más, ¿verdad? Sí Sí ¿Por qué te llamo tambora? Porque, este, los indios sacaban de aquí Para hacer las vasijas Los originarios sacaban, este, las vasijas de esta parte Y sacaban algunos instrumentos que Todavía por ahí se ven algunas ventas de artesanía Para hacer las arepas, los platos Algunos utensilios Salían de esta parte Está bello Yo lo estoy alquidando Bueno, mi gente, aquí nos conseguimos unos bebederos Desde la época de la colonia Cuando, o sea, que aquí en este parque En esta montaña había vida agrícola Aquí tenemos bebederos para los animales, ¿ok? Aquí está Lo que se dejó de la vida colonial Llegamos a la famosa pared Aquí estamos, aquí estamos, mi gente Aquí estamos Vamos a disfrutar de esta subidita Una de las más intensas de este, de este sendero Seguimos Un poco de agua Recuerda cuando da la respiración para subir Mantener el ritmo Baja el ritmo controlado, ¿ok? A tu ritmo ¿Ok? Alejandro Tiene un caballo y nos lleva a Riaos Pero bueno Usted va al ritmo al paso, ¿ok? Estamos en la pared Y vamos a subir ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! Si has llegado a este punto No olvides suscribirte Y seguirnos en todas las plataformas digitales Son los Benecos Aventuras Recuerda Compartir el contenido Para fomentar El turismo En Yaracuy, Venezuela Fuerte la subida Fuerte la pared Fuerte pero vamos 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 Vamos, Vicente Vamos Vamos, si se puede Vamos Señor Atitud Vamos Estamos llegando, señores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! Llegando el primer mirador ¡Vamos! La ciudad De San Felipe Vigente acá ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa vista! Disfrutenla, miren ¡Qué bello se ve todo! La ciudad de San Felipe Si te gustó No olvides compartirlo Y dejar el comentario Para seguir Las aventuras con los Benecos